Construido en 1842, el inmueble distingue en este entorno citadino por su tipología única con la influencia de la arquitectura trinitaria. Sus orígenes le vinculan a la historia de una casa familiar que a inicios del pasado siglo se convirtió en uno de los bares de gran prestigio en Cienfuegos. Aquí la armonía entre música y servicios gastronómicos son expresión de auténtica cubanía. De ahí la singularidad que tiene este inmueble. Pero más que eso, lo que me gusta es cómo el turismo se está vinculando con el patrimonio y cómo estamos desarrollando un turismo cultural que es aquello que demanda la visita de amigos de aquí y de otros territorios. Por lo tanto, acciones como esta de gran impacto, no solo para el visitante, porque no pensamos en el visitante, pensamos en el ciudadano común, Cienfuegos, que está disfrutando de estas joyas que hoy se las regalamos a ellos, que son los protagonistas. Luego de un periodo constructivo durante nueve meses, donde se realizaron reformas al interior del local, reabrió la instalación del grupo extrahotelero Palmares con una renovada estética, pero respetando los códigos de su emblemático diseño. Cómo se ha respetado la licencia otorgada, cualquier modificación, cualquier cambio, consultando con nuestros especialistas, hemos venido aquí y a todos los visitantes lo metemos aquí en la obra en restauración, porque nos sentimos orgullosos de este equipo de trabajo que se ha formado, que se ha consolidado y de estos restauradores artistas que han participado. Por lo tanto, toda la obra colectiva y la oficina de verdad se siente muy orgullosa de contar con inmuebles como este. El Palatino es un bar que es insignia en la ciudad, donde casi acude todo el turismo de circuito hacia Varadero, Trinidad y todo, siempre llegan aquí. Para mí significa mucho, tengo un sentido de pertenencia muy fuerte en el lugar y por eso me ha dado la posibilidad de que mis compañeros me lo han reconocido en este instante, o sea, hoy por la mañana. Han sido meses duros, que es un mérito de todos los trabajadores de Palmares. El servicio que vamos a dar en el Palatino es el servicio tradicional que ellos tenían, es un esnatval con picaditas, o sea, es decir, que vas a recibir todo lo que sea, cortelería tradicional cubana, la cortelería internacional con todas las tapas que se están ofertando ahora. Dependencia de los recursos que tengamos, pues, va a estar en función de eso, sería una cortelería con sus tapas tradicionales para que puedas conversar, para que puedan enamorar, para que puedan pasar un rato agradable aquí, sobre todo con música en vivo, que lo está pidiendo mucho el pueblo sin fuego. ¿El pago sería en moneda nacional? El pago es en moneda nacional y en servicio a la carta. También estamos tratando de montar la modalidad del cobro, el servicio electrónico, o sea, ahí tendríamos las dos formas de pago. Volvió la tradición a este sitio que en Cienfuegos es historia e identidad para la urbe y su gente. Mayelin del Sol, Notisur.